Determina el valor de K para que estas dos rectas sean paralelas. R es X-2 partido 3 igual a Y partido menos 2 y S es X más 5 partido menos 6 igual a Y menos 1 partido K. Vamos a ver, para que sean paralelas los vectores directores tienen que ser proporcionales. ¿Vale? El vector director de esta es 3-2 y el vector director de esta es menos 6K. ¿Qué quiere decir que son proporcionales? Que si yo divido 3 entre menos 6 me tiene que dar lo mismo que si divido menos 2 entre K. Y me queda que 3K es igual a 12 y K tiene que valer 4. Así que el producto escalar sea 0. También. Es lo mismo. Esto sería menos 18 menos 2K. ¡Uh! Es verdad, tío. No. Esto es para que sean perpendiculares, Guilla. El producto escalar es 0 que son perpendiculares, no paralelas. Para que sean paralelas tienen que ser proporcionales. ¿Vale? Si te piden. Calcula K para que sean perpendiculares. Pues K valdría menos 9. ¿Vale? Vale. Vale.